¿Qué es la respiración de un niño? ¿Qué es la respiración de un niño? Porque no tenemos más de tres minutos antes que la falta de oxígeno pueda dañar el cerebro de un pacientito, por lo que la atención tiene que ser pronta, dinámica y bien orientada desde el momento del diagnóstico.